Voy caminando sobre un mar de hojas secas, vuelan los ángeles sobre Berlín, van entonando junto a mí una aleluya, mientras la lluvia cae dentro de mí. Que extraño tu voz, estoy en tierra de nadie, me falta hasta el aire, me espalda hasta el sol, pasa otro día sin ti. No sirve de nada llegar aún más lejos, ni toda la fama, ni todo el dinero, no sirve de nada si no estás conmigo y la soledad se me cava en los huesos. No sirve de nada, 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 no, no, no. Nadie adivina que depara el destino Nuestro camino aún es a medio hacer Tiro mi bolso Chanel del barrio chino Al suelo mojado y me lanzo a correr Extraño tu voz Me hace falta tocarte Burlerte, mirarte De espaldas al sol Acaba otro día sin ti No sirve de nada Llegar aún más lejos Ni toda la fama, ni todo el dinero No sirve de nada Si no estás conmigo Y la soledad se mezclaba en los huesos No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Llegar aún más lejos Ni toda la fama, ni todo el dinero No sirve de nada Si no estás conmigo Y la soledad se mezclaba en los huesos No sirve de nada No sirve de nada No, 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 no No sirve de nada Gracias.